Hola que tal muy buenas mis compañeros del Team Fortress 2 Esta aquí Tramper, no se si se acordaron de mi pero yo Solía ser alguien que solía hacer videos cada dos meses Pues bueno, ahora tengo un poco enfermo No diría estar haciendo esto, pero han sacado Balance Changes de TFOs Que básicamente es de que están publicando Más o menos los cambios que planean hacer Para la siguiente update del Pyron Lo cual leí un par y al tiro planteo un montón de cosas Así que ya que la gente que quizás me vea el interese Pues vamos a ver el punto de vista de alguien que es muy malito Con 4.500 horas de TFOs jugándolo por casi 6 años Y eso, fue básicamente lo que hablaron en esta primera parte De que están hablando, más o menos recibiendo el feedback de los jugadores Y están hablando de eso, de que antes de hacer los cambios Están más o menos, van a comentar aquí Van a comentar más o menos los cambios que planean hacer Y recibir más o menos feedback de lo que la comunidad piensa Y por ejemplo, cosas de tener en mente Que esto no son completos Que algunos ítems y clases están siendo todavía trabajados Y no están listos para hacer Como para hacer review, como para ser expuestos O ser vistos, más que nada Entonces, eso Y que todavía tratan de ir un poquito más a fondo Con algunas clases Como por ejemplo El Scout y no tan profundas otras como el Demo Y que todo esto sigue siendo work in progress O sea que todavía lo están trabajando Y que todo puede cambiar antes de ser sacado al público Entonces Eso, más que nada esto En esto no es totalmente oficial que va a ocurrir Pero me gustaría comentar mucho sobre esto Hay un montón de armas que cambiaron Y algunos de los efectos que fui a buscar Están bastante buenos Pero vamos a ver con el resto Entonces se habla de que Uy, mi tos y cleaner Si le gustan mejor que los contacten Ahí yo creo que voy a describir algo cuando tenga tiempo La cosa es El panic attack Ustedes saben, esa arma que no le gusta ni Cristo O que ocupan solo patrullar Y aquí dice Esta es una de las armas menos usadas O sea, supongo que es la menos usada Dice La mayor Como que la mayor culpa parece ser Como en las líneas de espera O sea, cuando tú presionas Y tienes que como que Cargar los tiros antes de disparar Eso es como lo que dicen que Que le afecta Lo cual le afecta El concepto básico De un arma para pelear secundaria En las clases Que pueden ocupar estas armas Soldier, Heavy, Engine, Pyro Jogores generalmente Esperan que una secundaria Sea inmediatamente para disparar O sea, básicamente Se te acaba la primaria Buma la secundaria Entonces esto como que Lo que no lo hacía Por el raro caso De que el arma principal No está disponible Ejemplo Que se acaba la munición Lo cual es la mayoría O no tienes clip Como por ejemplo Para el Para el Soldier O el Engine Que no se te hagan el clip Pero más que nada Para el Soldier O no es una O no es una opción Básicamente no es algo Óptimo Por ejemplo Que esté en el aire Esté muy cerca Etcétera Y yo tendría por ejemplo Que no hay munición En el clip Pero bueno Parece muy parecido Dice Quitando la espera Para disparar Ese concepto Básicamente Invalida El diseño original Entonces hemos empezado De nuevo Ah y también es eso Que ponen el objetivo Que planean Con esta arma Así que por ejemplo Si el nuevo diseño No convence a la comunidad De que cumple El objetivo Que ellos quieren La comunidad Puede proponer otros Y si a los aves Les gusta Lo que propusieron Y mantienen el igual Que ellos quisieron Como por ejemplo Aquí este Pues lo pueden cambiar Por ejemplo El objetivo del arma Es El objetivo Es el que el arma Sea usado Automáticamente Quitar el Large Boost Potential O sea El potencial De boost Que tiene Que cuando tienes Una bebida Dispara muy rápido Lo quitan Y eso Dice En paréntesis Es generalmente Difícil de balancear Y le da al arma Un diseño Único Y que tiene Un espacio Que ocupar No diseño Cambia 50% Más rápido Lo cual Es lo que ya Tiene el arma Vamos a buscar Un poquito Es el Tf2 Panic Attack Procar el español Pero bueno No Ya creo el español Bueno Están los vídeos De OnCounting A ver Starts Aquí está 50% Velocidad Recarga Esta arma Se despliega Un 50% Más rápido Sí No queda así 50% Más Vanas Uh Esto está Peleando Con la Forza En Hecho Vamos a tener La dispensadora De caña Son muchas balas Son las personas De caña De 20 Estos son 2,5 veces Más balas O sea De 9 Pasa 15 Por ahí 9 mitad Entre 4 y 5 Así es como 14 13 15 Por ahí Son más Estas balas 30% Menos de daño Lo cual Es esperable Si de tantas balas ¿Este cuánto tiene? Daño Que ha pasado Menos 10 Pues sí Básicamente Una que equivale Hace los disparos Más Wide Es como Más ancho Es como Un área Más grande Básicamente Y que arregla El shot pattern Fixed shot pattern Que es el diseño Este de que Son 3-3-3 Es un cuadrado Es un cuadrado De puntitos Con un punto Al medio Y que eso Que no importa Las server settings Va a ser siempre El mismo En teoría Y que El patrón De esto Incrementa Con cada Tiro Seguido Seguido Básicamente Por ejemplo Si mantienes El botón De ataque Y se resistía Cuando deja de disparar O recargas Vale No lo veo mal Este de que Más balas Y menos daño Es obvio Pero Este de No recargar Más rápido No me convence Mucho Yo veo Que le falta Recarga Porque la idea De esto El panic attack Es que disparáis Rápido Eso O que dispare Más rápido O que resgare Más rápido Pero el panic attack Llegáis y decís Pa 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 Pero esto como Más balas O sea Es una fuerza De nature Que no tiene El knockback Y ya Y se cambia Más rápido Pero aparte De eso Nada Eso Ahora tiene Para 6 balas Por lo que veo Porque la otra Tenía para 4 Esta tiene para 6 Esta es la que Esta es la que Me crió Me crió Mucha controversia Y por eso Quise hablar De este video El ambasador Dice Dice Jugadores Que son Son headchuteados Son disparados En la cabeza A través del mapa Esperan Ver un sniper En su cámara De muerte Pero a veces Ven Dice A veces A veces ver Y más Más común De lo que nos gustaría Es un spy Con un revolver Y si Suele pasar mucho Sobre todo Si eres un sniper Objetivo Reducir La efectividad En el Disparo Combate Para algo Más razonable Que espera Un spy Y básicamente Lo que hacen Es Y dice Los primeros disparos Ya no son Perfectamente No son Perfectamente Como se dice Precisos Eso Precisos La bullet Spread Ahora Tiene Como un revolver Que la bullet Espera ahora 50% Y esto Y esto Dice A solo Headshots Menos Frecuentes A larga distancia Pero todavía Viables A Cercana Y media De distancia Lo cual Aquí quiero ver Pero eso Me parece un poco Raro Yo Había pensado En vez de esto Hacer que El daño Por headshots Fuera Menor A distancia El problema Es que ya que Un crítico Difícil De balance Pero yo estaba Pensando Eso De que Tuviera Como un Falloff O sea Como que no Fue un crítico Fuera daño Aumentado Pero fuera Con falloff Que mientras Más lejos Estás Menos daño Por ejemplo Si estás Muy cerca Por ejemplo Al lado De él Hace No sé Por ejemplo 110 O 115 Cosa que Lo dije Así Casi Muerto Y si Estás Por ejemplo A mitad De mapa Te hace No sé Por ejemplo Si normal Hace 18 Pues Con headshots Hace 40 Algo Así Está Avanzando Pero bueno Ahí Hay que Probar A ver Si yo Juraría Que Esta es Mi apuesta Que lo Van a Cambiar El Dan Rigger Dice Que El Efecto De Figir Pero Un buen Spy Puede Puedo Ocuparlo Muy Frecuentemente Haciéndolo Frustrante De jugar Contra Él Y Reduciendo El Como El Risk El Peligro De Ocuparlo Si Lo Ocupas Constantemente Básicamente Spice De Ring Lo Suelta Aparece Normal Agarra Un Full Y Después Tira De Ringer De Nuevo Básicamente De Eso Estaba Hablando Ese Objetivo Ese Dice En vez De Hacerlo Menos Interesante Tratan De Hacerlo Más Predecible Para Luchar Contra El Recomendando Los métodos Que Los Spice Poder Ocupar Para Reducir Su Duración De Introduciendo Un Poquito Más De Riesgo Al Jugador Cambios Ammo Kids Y Dispenser Ya No Recargan El Death Ringer Tiene Que Esperar Yo Le Yo Lo Viera Esto Un Plus Si Lo Veo Balanceado Pero Bueno Esto Lo Veo Muy Jodido Y Utenor Reward Este Es El Cuchillo Del Spy Menos Usado Praticamente La Reskin Lo Es Pero No Importa Básicamente La La One One Click Es La Menos Usada Pero Bueno Es Una Reskin Entonces Este Es El Menos Y Se Por Emplo Ya Que La Sin Iniciosa Y El Rapid Disguison Quiere Básicamente El Disfraz Rápido Al Matar Son Bueno Pero La Don't Side Pero Lo Mal Al Cuchillo Es Un Poco Extremo Entonces Los Cambios Son De Que Quitaron El No Puede Disfrazarse Básicamente Acuérdense De Que La De 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 Que Tu Tienes Que Matar Alguien Para Disfrazarte Entonces Para Mi Que Quitaron Eso Y Ahora Puedes Ahora Ahora Puedes Por E Non Kill Disguises Ah Básicamente De Que Las Cuando Te Disfraces Pero No Hayas Matado Alguien La La Propiedad De Que Tu Puedes Matar Hacer Un Backstab Silencioso Y Quitarle Su Disfraz Todavía Es Posible Pero Ahora Cuando Te Disfraces No Matando Alguien Con Eso Requiere Y Va A Consumir Un Medior Completo De Cloak Y Ahorita Bás Disguides Al Still Frio O sea Más Los Otros Cuando Apuñaláis Siguen Siendo Gratis O sea No Hay Que Preocuparte Por Eso Y Una Don't Sen Que Incrementa La Cantidad De Que Se Acaba El Cloak Por Un 50% Yo Lo Veo Un Bueno Porque Lo Otro Que No De Disfrazar Es Horrible Entonces Que Te Puedes Disfrazar Es Good Entonces Eso Yo Lo Veo Como Positivo Te Pones Este Que Se Increíble Que Se Cloak Grain By 50 Y Te Ponía El Tenia El Super Pack Y Con El Otro Le Disfrazaste En Vano Le Disfrazaste El Revolver Y Obtenid De Nuevo Tu Cloak Entonces Es Bastante Bueno La Forza En 8 Es El Le Stranger Ahí Está Un Poco Raro El Nombre Pero Bueno Le Tranger Tiene Un 40% Cloak Duration Pero Esto Duración No Es El Drain O Se Yo Yo Diría Que Son Como Lo Mismo Pero En Otros Nombres Yo Diría Que Eran Un 10% Lo Lo Está Bien Sandman Este Un Cambio Interesante Porque No Mucha Gente Suele Hablar Del Sandman Como El Feedback El Como Se llama La Traducción Básicamente Lo Que La Tiene 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 Requiere Una Gran Distancia Para Poder Disarmar Los Jugadores Y Siendo Golpeado Por Una Bola De Largo Rango Y Es Más Frecuente Que No También Se Termina Sentiéndose Random Más Que Nada De Skilled Y Es Verdad La Gente Si Han Visto Los Videos De Están En Una Esquina Todo Disparando Eso Es Lo Que Hacen Y Después Tiran La Hacha Que Salen De La Car Y Listo Es Cambios La Bola De Largo Impacto Ya No Remueve La Habilidad De La Como Ralentizada Como Que Te Poní Súper Lento Y Están Cambiando Los Logros Dice Las Bolas Los Golpes De Máximo Rango Ahora Hacen 50% De Dallo Incrementado De Una Base De 15 O sea Hacen 20 Algo Oh Wey Dice El Tiempo De Vuelo Máximo Para Triclar El Tiempo De Vuelo Para Poder Activar El Máximo Para Poder Estudiar Hacer Reducir El 20% O sea Requerir El 20% Más De Espacio Para Activarla Lo Ayudiría Que Ahora Vamos A Golpear Muchos Más Bolas Frecuentes Y La Regresación De Hot 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 Contested Areas Calientes Contestadas Areas Calientes Peligrosas Digamos Bueno Hot Lo Yo diría Bueno Areas Contestadas Básicamente Y ya Que Lo Hace Muy Bien Quite Well No Requiere Mucha Skill Por Y No Tiene Ninguna Downside Básicamente No Tiene Y No Tiene Mucha De Una Downside Que De Un Problema Que No Tiene Una Secundaria Y Ya Entonces Ahora Lo Cambiaron Dice Que Ahora Le Aplica Un Efecto De Reducción De Movimiento Al Jugador Después De Acabar Se Acabó El Efecto Basado En La Cantidad De Daño Que Absorbió O sea Que Pasar A Tiene La Centrina Va Ser Más Difícil De Un 25% Reducción De Movimiento A Bajo Daño A Un 65% De Reducción De Movimiento Con Más De 200 Daño Te Pega La Centri Un Poquito Y Cagaste Ya Está Reducido A Caracol Y Dura 5 Segundos Uff Yo Lo Veo No Mucho 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 Tiempo Está Bueno Que Haciendo Y Con Eso Está Relucido Para Siempre No Yo Diría Que Esto Debe Ser Más Daño Y Esto Por Ese El Minimo Quizás Sea 10% Eso Yo Lo He Balancedo Esto Lo Lo Hago Muy Mucho Y Esto Hago Inútil Pero Bueno Por Al menos Sigue Teniendo Lo Que Sigue Siendo La Pril Pipe Es Pistola Que De Que La Han Cambiado No La Toca En Mi Mira Esta Arma Es Una De Las One Of The Lower Owner Equipped Owner Equipped Ah De Los Que La Tienen La Equipan Supongo En El Juego En Mirando Su Actual Diseño Deja Buscar La Pretty Pretty Pocket Piston ¿Qué Efectos Tiene Actualmente? Espera Un Momento Ah Vale Yo Yo Joderé Que le habían Quitado La propiedad De Hacerte Daño Por caída Supongo Me está Realizando La La Cosa Parece Que La Propiedad De no Tomar Daño Por caída Para un Scout Es Muy Bajo Para un Scout Y Un Flato Un Plano 20% Más de Daño Tomado Tomado Básicamente Es Un Beso De Muerte Para Las Clases Con Baja Vida Objetivo Hacer Que Armas Sea Menos Rentable No Menos De Un Lío Es que Leability Es como Leable La cosa Es que Sea Menos Problemas Y Centrarse En Obtener Vida Rápido La herramienta Esa Con Un Burst O sea Con Una Ráfaga Decente Al Depends Optural Damage Al Hacer Daño Y Le Dan Más Velocidad De Velocidad De Disparo Le Cambian El Máximo De Vida Que Puedes Obtener Hasta Siete Pero Le Quitan Valas O sea Ahora Tiene Nueve Joder Y La Winge No La Cambia Joder La Winge Yo le Pondría Seis Balitas Siete Pero Con Cinco Estas Locos Y A la Grita Cola Este Es El Nerv Que Yo Quería A ver El Último Cambio De La Coca Cola Fue Añadida Por La Marca De Muerte Esto Estaba Bien Porque Forzaba A los Scouts Que Se Fueran De La Batalla Por Un Tiempo Pero No Añadía Ningún Riesgo En el Momento Objetivo Añadir Más Decision Y Pensamiento En el Cuando Y Donde Al Activarlo Y Cómo Manejar El Efecto De Risk Reward El Efecto De Recompensa Peligro Del Efecto Cambios Después De Cada Disparo El Efecto De Mark For Debuff Se Añade Por Cinco Segundos Si No Se Estaguea Removido El Efecto De Mark For Death Cuando El Efecto Se Acaba Removido La Velocidad De Movimiento Uff Y Removido El 10% Damage Penalty Uff Efecto Efecto Esto Hace La Crita Cola Un Arma Mini Crits Que Cuando Disparas Te Pegan Mini Críticos Y No Te Mueven Más Rápido Lo Dejaron En La Mierda Si Lo Dejaron En La Bullshit Lo Cuál Está Bien Está Bien Esta Arma Estaba Muy Broken Muy Pesada Cuando Los Escalo Ocupaban Bueno Nerfearon Pero Sigue Estando Muy Broken Supongo Que Ahora Con Esto La Van A Poder De Nuevo Volver A Ocupar En El Competitivo Porque Un Mini Crítico Con Un Scout Disparar Un Sol Le Graciosos Como Siempre Pero Te Digo No Muy Raro El Atomizer Uhhh Que No Miren Aquí El Efecto Del Triple Salto Es Una Pasiva Muy Fuerte Aunque No Yo No Conozco Muchos Scouts Que La Usan Si Es Un Poco Fuerte Cuando La Ocupan Un Poco Cabrones Y Es Una Hace El Combate Contra Los Scouts Imparecible Porque Los Oponentes No Puede Mere El Bate Y Por Eso Tienen Un Un Tiempo Difícil Tratando De Anticipar Las Capacidad Del Scout En En Ese Encuentro Básicamente Y Hace El Scout Muy Fuerte Contra Las Clases Exposivas Debido A La Combinación De Movilidad Extrema Y Mucho Daño A Corta Distancia Objetivo Requiere Que Deploy Como Saque El Bate Para Ocupar La Ventaja Del Salto Extra Y Que Es Una Señal Para Los Jugadores De Que Puede Hacer El Triple Salto Y Reduce Las Negativas Del Bate Para Compensar El Triple Salto Ahora Es Una Pasiva Para Que El Bate Cuando El Bate Este Sacado Básicamente Remueve El Daño Que Hacen Que Los Ataques Minicríticos Cuando Estés En el Aire Se Saca Un 50% Más Lento Y La Reducción De Jugadores De 20 Hacen 15 Saca Uhhh Yo Lo Veo Bastante Bueno Si Es Un Buen Cambio Un Poco Raro Porque No Supone Ser Triple Salto Pero Es Un Buen Cambio No Te Hacen Daño Daño Minicríticos Cuando Estás En El Aire Cuando Estás En El Aire Pero Lo Veo Tantáis La Esta Arma Es Capaz De Ser High Burst Daven Burst De Gran Impacto O Gran Daño En Un Corto Perido De Tiempo Bajo Algunas Situaciones Que Parecen Ser Random Básicamente Suelen ser Aleatorios Como Los Minicríticos A Larga Distancia Y Full Críticos Básicamente Mucho Crítico Cuando El Target Está Ralentizado Está Estoneado Por Cualquier Cosa Efecto Remover El Sentido De Randomness Y De Ir A Promover La La Precisión Cambios Quitaron El Crítico Contra Los Jugadores Stuneados What Quitan Los Críticos Quitan Los Minicríticos A Larga Distancia Que Entonces Talma Pa Que Ahora Pa Molestar Añadido Long Range Hit Reduce Recharge Osea Los Los Hits De Larga Distancia Reducen Reducen El Tiempo Recarga Por 1,5 Segundos Todavía Actualmente No Como Mucho Estar Va a Pasarme El Timing Pero Jodería Que Es Bajísimo Tiempo 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 Recharge 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 no sé cuánto es me dice cerca de aproximadamente después de 6 segundos vale entonces si le dicen 5 quedan 4 segundos yo le pondría full 2 me va a 25 minutos malditas eh le pondría 2 en la cosa mal esa arma está en la mierda ahora solo el benchjamber jugadores frecuentemente se quejan de que el basejumper es frustrante de pelear y si está jugando mucho soldi y si es bastante pesado cuando este tipo lo ocupan porque simplemente el objetivo es muy difícil de dar esto es mayoritariamente debido a que la combinación de ser capaz de es como desplegar y retraer a voluntad y la cantidad de control que tienen en el aire y la cantidad de control que tienen en el aire lo cual lo hace muy imparecible cambios reducen la cantidad de air control que tienen mientras está sacado por 50% y reduce la cantidad de red diplo y osea cuando lo activas y lo desactivas volver a activarlo del parachute una vez retracto una vez guardado hasta que el jugador hasta que el jugador caiga o toque el suelo good este era el cambio que habían puesto al basejumper al de eso que van a decir va a haber una penalización de movimiento y nunca la pusieron al típico meme del basejumper pues ahora lo pusieron esta good que los basejumper son pesadísimos pero que te cagas pesadísimos el mantre tu por favor un buff el segundo item menos ocupado del juego con razón las gumbas son demasiado buenas en el stop minigame osea la propiedad de ser el goomba este es muy difícil y las gumbas son superior en los escenarios añadido 75% push for deductions osea 75% te mueves un 75% menos a los airblast uuuuuh yes pfff era frustrante va a ir con las eh con el basejumper diablo si con el rocketjumper va a ir un par de airblast pero joder y dan un 200% mas de control cuando haces un rocketjumper ufff what uuuuut uuuut 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 quiero ver que tanta movilidad puedes tener quiero verlo quiero verlo quiero ver este cambio es básicamente un buff en todas reglas yo esperaba o reduccion de daño con cohete para que puedas hacerlo con un rocketjumper normal reduccion de daño con cohete o lo que todos quieren reduccion de daño por caida Eso lo cambio Cambio ese Air control Lo cambio por Reducción de daño Por caída Por un 50% Lo cambio A gusto Pero eso Quiero ver Más menos Que también se controla Las mantras Ahora Uy Sorry estoy enfermo Darwin Danger Shield Uff Dime por favor Que A ver Sniper Básicamente los snipers Cuando este ítem Tienen una ventaja En contra de los snipers Que no lo tiran Si Siempre ha sido así Y como resultado Los jugadores Sienten que deben Que es necesario Que lo equipen Para Para mantener El orden competitivo Joder Valver Si no tienes Que es algo Joder puta Si el otro lo tiene Pues tu también debes Yo no lo cubro Porque es para pussies Si es un poco la regla De que si eres nuevo Y quieres hacerle Frente a una snipers Que también lo tienes O debes ocuparlo Si también Y ahora el objetivo Es remover La 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 super ability Es como Remover la 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 supervivencia Contra los Sniper enemigos Y que le quita Básicamente El diseño existente Ahora Ahora Le hace counter A los disparos A los Ah Básicamente a las flers Range Bunder attacks Por ejemplo flers Y Básicamente Hace más fuerte El melee Contra los pyros Afternoon Immunity Y 50% Fire Resist Uuuuuh Me gusta esto ¿Eh? Si me gusta Fire Resist Es mucho Mucho daño Por ejemplo Con 50% Fire Resist El normal Frame Trouble Te hace Uno de Afterburn No te quemas Buenísimo 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 Me gusta Este cambio De Derwin Razorback ¿Qué van a cambiar? Razorback Objetivo Reducir la efectividad De un Poketed Sniper O básicamente Reducir la La efectividad De un Sniper Poké Este En Empates Y standoffs Que básicamente Cada vez Competido Sniper Este Primer Esto Aquí lo dicen Esto principalmente Sucede en juegos Organizados Competitivos Si Siempre Está el Sniper En medio Está el Sniper En medio Del Combo Y siempre Medio Locura Entonces Siempre Tiene 885 El Spy No le puede Hacerle Nada No puede Hedgehot Hedgehot Entonces Ahora lo que Le hacen Es que Le reducen Un 100% Overheal Penalty O sea O sea No lo pueden Hacer Overheal No le pueden Hacer Overheal O le curan 150 Y algo Supongo Que le quitan En Overheal Porque Por ejemplo El Quick Fix Tiene un 50% Overheal Penalty Cierto Vamos a ver Con la Pañador Está bien Está bien Con la Pañador Amo Wiki No me Falles Aquí Aquí Está Se ve 50% Menos Sobre Recuración O sea Supongo Que No te Pueden Hacer Overheal Uh I I Like That I Like That I Like That Se Reducido El Penalty Y ahora El escudo Se Regrirá Después De 30 Segundos Uh Good Esto va a hacer Que el Reservar Vuelva Competitivo Y eso Significa Que yo Voy a Volver Competitivo Malita Estos Cabrales No me pueden Mantener Una season Fuera Hace Amento Un poco De De Backstory Deje de jugar Porque Sin el Reservar Yo no podía Dejar Con Pink Así que eso Médico La Vita Sao Uh Viste El La Vita Sao La Supercarria Es un efecto De muerte Muy Valuable Para ser Una pasiva ¿Vale? Adjetivo Cambiar El arma En una manera De que requiere Habilidad Y Y Rises Como Y Peligro En orden Para obtener Este efecto Añadido Órganos Collecting Concept Dice Añadido Órganos En concepto De recolección Ya sabes Cuando Pegas a alguien Con una sierra Y Algo sale Es un órgano Vital Que tu puedes Tomar Y Agarrar Cada golpe Con la Vita Con la Vita Sao Como que Como que Alimenta Como que Eso Como que Harvest Es como Cosecha Ahí está Cosecha Los 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 órganos De las víctimas Que nos mostraron El HUD Efecto Añadido En muerte Al morir Preserva un 15% De la supercarga Por órganos Cosechados Este efecto Se limita Se limita en 60 Uuuu Boy Alguien le vino A hacer el Alguien le vino A hacer el El counter A A la Ubers ¿Sabes? Alguien le vino A hacer el Counter 60% ¿Sabes? Todavía no sigue Siendo muy bueno Porque 15 a 25 Igual un poco Pero a 60 Pegas 4 Vitas Saos Mueres Y literalmente En 12 segundos Tienes la Tienes la supercarga De nuevo Alguien le vino A hacer Alguien le vino A hacer el Counter A la Ubers ¿Sabes? Crusader's Crossbow A ver Que van a hablar De la mejor De la mejor Primaria Obviamente Los Dardos Los Los De curación Son Muy altos Y Significativos Y Como que Out Heals Como Que Superan En la Cantidad De Heals Que hace Una Medican Cuando el Objetivo Está En Combate Esto Puede ser Bueno Cuando Se Dan Los Traders Por ejemplo Risk Versus Reward El El La Ventaja Y El Riego De Que Por ejemplo Si estás A distancia Puedes Fallarlo Y Cura Pero No Virgilia Aunque Joder Como Como Sea Es Una Manera Muy Rápida De Construir La Overchurch De Contruir La Overchurch En Las Situciones Correctas Es Como Un Médico Que Se Quede En La Esquina Y Que Solo Cure Con Arros Lo Cual No No Ocupa Nadie Pero Por Ese En Video De Eso Si Quiero Por Aquí Voy A Poner Una Tip Si Es La Supercarria Si La 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 Propiedad De Ganar Supercarria Ha Se Reducida En La Mima Manera Que La Curación De American Y Por Eso La Cantidad De Uber Que Ganó Por E Pasado En La La Última Vez Que Tu En Combate Por Reducido A Un Tercio De Uno De Segundo Fuera De Combate Y Escala Normal Después De Día 15 Está Bien Estoy Siendo Muy Broken Pero Bueno ¿Dónde Está Mi Buff De La Overdose ¿Dónde Está Mi Buff De La Plata Saga ¿Dónde Está Mi Buff De Todo Midigans Old Minions Cachá Es la Del Pyro Y ¿Dónde Está El Pyro ¿O no Está El Pyro ¿O Si? Están Dejando Lo Mejor Para El Último Cachá El Scout Cómo Tiene Cambios Hijo De Cambios El Un Segundo La Penalización De Un Segundo De Daño Y Precision Ahora Se Aplica Al Primer Segundo Del Spin Up Time Básicamente Cuando Te Gira Y Básicamente Como Sea Que El Heavy Estee Disparando O No Previamente El Primer Segundo De Penalización De Daño Se Removía Después De Gente Se Pregunta Cómo Era Un Buen Heavy Porque Yo Lo Que Hacía Era Iba Rotando Iba Girando La Esquina E Iba Manteniendo El Click En Cambio El Otro Heavy Cuando Me Veía Empezar A Disparar Entonces El Tenía La Reducción De Penalización De Daño Ahora Cambiaron Eso Ahora Si Se Está Dando Vuelta La Minigam Se Te Quita La Penalización De Daño Lo Cual Está Muy Bien Un Buff Al Heavy Que Ahora Dice Vale Básicamente Dicen Aquí En El Resumen De En 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 Le Hace El Spin Up Y Es Espera Que Es Un Segundo Y Es Está Todo Normal 100% Daño Y Precision Aunque Una Guaya Rara Pero Precision Y Después Cuando La Tiras Para Abajo Cuando La Guardas Y Puedes Mover Te Cien De En 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 Ahí De Nuevo Se Vuelve La Pedalización De Año Hace Eso Un Resumen Los Los Guantes Estos Velocidad O La Falta De Esos En El Toman Se Usa Para Valenciar El Heavy Y La Cantidad De Vida Que Tiene Si Es En El Heavy Lento Tiene Mucha Vida Su Cantidad De Overheal Y Cantidad De Año Que Puede Sacar Mientras Que Todavía Me Credito Que Es Un Está Bien Que Queremos Que Tiene Una Clase De Objetos Que Incrementen La Velocidad del Heavy Jugadores Fácilmente Para Jugadores Que Se Fácilmente De Mitigar Los Efectos Existentes De Ananiativas Cambios No Ten Muy Poco Pero A ver Uh Básicamente Lo Cambios Se Quita Una La 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 Vida Máxima Es Reinded Como Se Va Drenando Mientras Este Activo Menos 10% Por Segundo Y Se Regenera Cuando Es Cuando Es Cuando Está Guardada La Vida Va A Regenerar Solo De La Cantidad Drenada Cuando Se Tenga Activo Menos Cualquier Daño Que Se Haya Tomado Durante Ese Tiempo Cada Vez Que Los Globos Estos Son Sacados El Ratio De Drenaje Está Acelerado Por Un Breve Perido De Tiempo Básicamente Para Que No Pase El Quick Switching Y De Un Poco De Velocidad Ahí Te Trenan Algo Mira Y Lo Buffaron Le Quitaron De Que Te Hacen Minigrits Y Le Quitaron La Reducción De Daño Good Pues Si Hicieron Al Saxton Hill Si Que Si Hicieron Al Saxton Hill Hicieron Lo Mismo Bichu No Es Son Como Esos Puñitos De Mafia Cambios Añadido Ah Básicamente Hicieron Lo Mismo Básicamente Hicieron Lo Mismo Que Este Que Tu Golpe Te De Velocidad De Movimiento Pues Lo Mismo Te Quita Menos 5 Jure Que Menos 5 De 10 Por Segundo Y Se Regenerá Cuando Te La Quitas Y Le Quitaron La Propensión Al 20% De 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 Tan Bueno Uh Los Fizos Si Estos Cuentes También No Me Me Gusta O Pero Yo Sé Que Son Buenísimos Y La Negativa De Increase Mele De Recibir Más Daño Mele No No Viene Mucho Al Cuente Cuando Realmente Se Hicita Por E Manteniendo Un Choke Point Un Objetivo Y Sobre To Cuando Un Médico Está Con Él El Resultado En Un Y Que La Cantidad De Vida Que Llega Tiene El Heavy Es Muy Larga Cambios Añadido Un 20% Objetivo Reduction Variable Te Hacen Un Te Te Obrigerian Un 40% Menos Y Te Curan Un 40% Menos Bien Un Balance Bien Merecido Esas La Habilidad De Reparar Construcciones Safely Es Como A Salvo Safely Es Como O sea Un Más Vicente Estando A Salvo Ahí Está No Salía Eh Estar A Salvo Eh De Arrango Eh Si no Ocupar Tus Metales Es Poderoso Combinando Esto Con La Habilidad De Intestaneamente De Transportar Tus Construcciones De Lo Cual Lo Hace Interesante Y Útil En La Medi De Circunstancias Y Básicamente Termina Con Un Paquete Muy Bueno Cambios Eh Los Las Los Básicamente Las Reparaciones Por Instancia Ahora Consumen Metal Y Básicamente Por Cada Cuatro Días Que Cura Escupe Un Metal Básicamente Si Cura 60 Daños Te Cuesta Quiense Metal Bien Alguien Tiene Que Quitar Al Podio El Rescue Ranger Porque Uff Madre Mía Si Que Son Pesados Los Engies Cuando Obviamente Va a estar El Engie En el Dispenser Ahí Con El Pero Cuando No Lo Tienen Están Dando Vuelta Son Pesados Que Te Cagas Entonces Esto Va a ser Un Buen Balance Y Y Y Es Todo El Blog Post De La Verdad De Los Cambios Joder Va a pasar un año Sin que estos carones Hayan hecho Una Update Y Eso Bastantes Cambios ¿Cuál fue el Último Update? Esto no Cuenta Con Un Día Vamos a Hacer Una La Última Cuando Fue La 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 Que Cambiaron Cosas Vamos a Llegar Al Año No Se Están Escuchando El Perro Pero Por Por Ejemplo 6 De Julio Vamos A Cumplir Un A Cumplir Un Año Se Lo Digo Ya Pero Bueno Ya que Este Perro Empezó A Lar Y Un Pesado Pues Eso Lo Dejamos Hasta Aquí Espero que Les haya gustado Y Yo quiero Mi Siente Campaña Por Favor Denle Dislike Y Eso Adiós